No. Maciel, ¿y por qué cometiste el hecho, Maciel? Yo... ¿Por qué pasó? Yo quería matarlo, él me daba mucho amor que a mí. Ajá. Y yo, Dios que sí, yo quiero ver mis papás, ayúdame. ¿Y tú ponías la denuncia? ¿Tú ponías la denuncia de que te maltrataron? Sí, yo tengo todo mi papel en que te iba a dar golpes. Sí. ¿Y estuvo preso él en alguna ocasión? No, porque yo no soltaba, porque yo no quería él. Y todo el mundo me decía, ve al palacio, que te da mucho gusto. Yo le decía eso. Y yo le decía que no, que yo no quería, que yo no quería él. ¿Y ese día él te estaba maltratando? Sí, yo tengo todo mi papel en que te iba a dar golpes. No. 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 No.